Y ahora, basta de monerías, hablemos en serio. Un mono es un animal silvestre, no animal de compañía. Te cuento la historia de Bernardo. Bernardo vive hoy aquí, en el Parque Ecológico de Río Cuarto, pero antes vivía en su hábitat natural con otros monos. Quizás su casa era un viejo árbol. Llegó cuando era bebé una noche fría en 2018, había sido arrancado de su mamá y viajó varias horas en un camión. Un día llegó a una casa a vivir con una familia de humanos. Bernardo no sabía cómo comportarse allí. Y tal vez, sin querer, hacía daño a los niños de la casa. Fue denunciado a la policía ambiental y es así como llegó al parque. Nunca pudo liberarse porque no adquirió hábitos de supervivencia. Está en la institución con fines educativos. Vos que podés razonar, cuidalos.